La tercera enmienda de la Constitución de la Florida Y la campaña Vote No On 3 Y Joe García es congresista y portavoz hispano de Smart & Save Florida Y la campaña Yes On 3 de Florida Bienvenidos los dos, que bueno tenerlos en la misma mesa Y comencemos con lo que muchas personas no dominan todavía ¿Cuál es la propuesta real? ¿Qué dice esta propuesta de la enmienda 3 que vamos a votar todos como residentes de la Florida en el 5 de noviembre? Lo importante de saber de la enmienda es que fue una enmienda redactada por la industria, por las corporaciones que actualmente buscan establecer los dispensarios de marihuana recreacional. Ellos fueron los que redactaron el idioma que las personas van a votar en noviembre y lo redactaron de una manera para precisamente beneficiarse ellos económicamente. A tal extremo que, por ejemplo, no permite lo que es la marihuana que una persona quiera crecer en su propio hogar para consumo personal. O sea, no puedes tener tu propio huerto. No, no puedes tener tu propio huerto. Esto básicamente dice que toda marihuana tendrá que ser vendida a través de un grupito. Son un grupito de empresas que han sido establecidas con licencia en la Florida y ellos son los que van a controlar el mercado de la marihuana, que se calcula que será un mercado de más de 600 millones de dólares anuales. Entonces, lo preocupante de esto es que precisamente no fue redactado tomando en cuenta todos los distintos sectores del estado de la Florida, sino fue redactado por la industria a tal extremo que le otorga a la industria inmunidad legal de no poderlos demandar. Y eso está claramente establecido dentro del lenguaje de la enmienda. Permite el consumo, el poder fumarle en cualquier momento sin ninguna prohibición. O sea, que tú puedes estar con una familia y una persona que lo esté fumando en un sitio y no hay nada que limite decirle a esa persona, por favor, no fumes aquí. O sea, y las mismas personas que han apoyado esta enmienda son los primeros que te dicen, bueno, eso lo vamos a corregir en el proceso legislativo. No, pero es que ya tú estás implementando una enmienda a la Constitución de la Florida. Ya es una cosa que queda establecida. Entonces, mira, aquí el factor principal es que si queremos aprender algo, debemos aprender de los estados que ya lo han implementado y qué es lo que ha ido mal en ese proceso. No simplemente aceptar un lenguaje que ha sido redactado por una industria que lo que busca es lucrarse económicamente de la marihuana recreacional. Joe, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hay muchísimo de cortar ahí, pero vamos a empezar en parte, ¿no? Porque mi colega y mi amiga Ana han dicho muchas cosas ahí que no consiente con la regla. Primero, vamos a empezar. Lo que esto hace a prueba es el uso de marihuana recreacionalmente. Y eso es esencial porque ya la marihuana es legal en el estado de la Florida. El consumo de marihuana fue aprobado, está dirigido y tiene en este momento uso en el estado de la Florida y es legal. Esa es la primera. Segundo, cuando uno escribe... Pero limitado, ¿no? Limitado a lo que es médico. Bueno, si me deja acabar, no, no la interrumpiste ahí, espero que no me interrumpa a mí. De nuevo, el uso de marihuana es legal aquí. Y si quieres hablar un poquito de eso, bueno, si tú vas a un médico que está creado para eso, le pagas. Te dice, me duele el cacañal, me duele el codo, te aprueba el uso y después compras una licencia para eso que te dura un año y después de ese gasto ya tú puedes usar marihuana. La puedes usar en casi cualquiera de las derivadas que existe bajo la ley. Esa es primera. Pero para uno escribir una enmienda constitucional quiere decir que uno escribe una ley que es muy básica, que básicamente dice, esto se apruebe, no puedes aprobar otras cosas dentro de esa ley. Solamente se puede aprobar una ley. Cuando el estado tiene una carta de constitución, pero todas las regulaciones, todas las leyes están escritas bajo eso. Es lenguaje implementador de la voluntad del pueblo. Y en este caso, más de un millón de personas firmaron para poner esto en la boleta, para dar eso que ocurriera. Entonces, la inmunidad, la inmunidad lo que aplica solamente a cargos criminales, a las personas que la venden, porque esto es ilegal todavía a nivel nacional. Ahora, esa inmunidad, lo que está diciendo básicamente dentro de la ley es que la persona que la vende no puede ser encontrado culpable por vender la marihuana dentro de un estatuto criminal federal porque está permitido dentro del estado de la Florida. Así que, parte de esto es que uno tiene que mirar cada una de estas cosas dentro del contexto que se hace. Una enmienda constitucional se escribe. Finalmente, que no sabía que tenía interés en eso, pero en el tema de uso y consumo personal, si no apruebas primero el uso recreacional, no se puede aprobar el consumo o la producción individual. Eso se puede aprobar. Con esto ya aprobado, lo que puede hacer la legislatura del estado de la Florida es escribir una ley que permite crecerlo en la casa y eso no hay ningún problema. Pero lo más importante que hace esta ley es poner un orden a un sistema que en este momento lo que crea es altos costos, poca regulación y mantiene la policía en un estado de que, como yo sé que tú tienes una licencia, no tienes una licencia, quién la está usando, y crea un mercado secundario de lo que son una serie de otros productos, inclusive la gente que vende marihuana ilegalmente, precisamente porque el precio está tan fuera de control y no hay ningún control, tanto de ese producto como muchos otros, que debe haber un control. Y esto lo que hace es garantizar no solamente la prueba de ese proceso, el examen por terceros partidos, por personas que no están involucradas en la producción, terceras partes para asegurarse que la calidad sea algo que es para el consumo humano, no cause lo que causa muchas veces la droga ilegal o la marihuana ilegal, que hay otras sustancias en ellas que sí te llevan a la adicción. Pero vayamos ahora al aspecto social, a la familia, a mi familia, a la tuya, a la familia de los que nos están mirando, qué les favorece según sus puntos de vista y qué les perjudica la aprobación del uso de la marihuana medicinal, es recreacional, perdón. Ya no es si es legal o no usarla, sino qué ventaja puede tener como sociedad que mis hijos, mis hermanos, mis conocidos puedan disfrutar o no de la marihuana recreacional. Empiezo contigo ahora yo. Bueno, vamos a empezar que como ya es legal, Camilo, cualquier persona que haya mirado el proceso que existe en el Estado de la Florida, es un proceso bastante simple, lo que lo hace caro, porque tienes que pagarle un médico para que te dé una receta, segundo tienes que comprar una licencia para recibir y poder entonces ir a una tienda y comprar esto. Esto es lo que básicamente se dice, esto es recreacional, y entonces le deja a la legislatura del Estado de la Florida ponerle todos los controles, que es lo que los americanos refieren como time, place and manner, hora, lugar y manera, que son las leyes que se escriben para dar fuerza a una enmienda constitucional. Y eso va a quedar en mano la legislatura del Estado de la Florida, donde pueden poner todo tipo de consumo. Te doy el ejemplo, el gobernador Ron DeSantis ha dicho que no se puede fumar en ningún edificio, en la Florida, dentro de ese edificio. Es una ley que pasó la legislatura del Estado de la Florida, igual se puede pasar algo la marihuana, hay personas que dicen, me molesta el olor, no quiero estar en lugares donde se huele esto. Bueno, precisamente dentro de esta ley, el gobernador tendrá el derecho de controlar el lugar, cómo y cuándo se consume esto. Y eso le pertenece, no solamente al gobernador, como que él firma la ley, pero le pertenece al Estado entero. Muy bien, yo, mira, por lo tiempo de la televisión, discúlpame que no te quiero interrumpir, pero es que nos queda poco tiempo para el primer corte, y necesito oír la parte de Ana Carbonell. Mira, si esto fuese redactado con el interés general de la población, estuviese de acuerdo con los planteamientos de Joe, pero la realidad es que esto fue redactado por la industria, y eso es innegable. Entonces, si nosotros comparamos, mira, hay un motivo por el cual en la Florida no queremos ser San Francisco, o Nueva York, o Washington, y decir, todos lugares donde se ha legalizado la marihuana recreacional. Si tú ves el índice de accidentes de carro que ha causado muerte por el uso de la marihuana, directamente ha aumentado desde que la marihuana recreacional se ha legalizado en esos estados. Si tú analizas el consumo, los niños que se han envenenado por el uso... Vamos a continuar en el otro segmento, porque me interesa mucho ahondar en eso. ¿Cuál es la causa-efecto que hay entre el consumo de marihuana y el aumento del delito, o el aumento de los accidentes de tránsito? Y en la parte de Joe García me interesaría regresar con la pregunta de, ¿es realmente esto un interés de un monopolio? ¿Hay una ley pro-trust, para que un trust sea el que maneje esta industria de la marihuana y no deje entrar a la libre competencia? Lo hacemos al regresar aquí, en Los Implicados, y por supuesto en Mega TV, donde se decide la política. Y no se vaya para que usted aprenda lo que está en juego en esta enmienda y que usted va a votar cuando...